Radio Noticias Web Y sí, la verdad que estamos muy contentos con esta repercusión de este gran desfile que se viene de Chica Inquieta Y como vos bien decías, estamos haciendo una convocatoria abierta para todas las chicas que se animen y quieran experimentar Un poco lo que es el desfile y la pasarela y un poquito de moda, que últimamente se viene viendo mucho acá en el Partido de la Costa La idea es, como siempre digo yo, a mí me gusta la mujer real, de cuerpos reales No existe la mujer 90-60-90 para mí y para mi marca Entonces yo me identifico mucho con las mujeres reales o con las adolescentes reales Porque vamos a romper con ese mito de que son todas 90-60-90 cuando la verdad la mujer es bella allá en sí por su naturaleza Así que hay que tener ganas de anotarse, así que como vos muy bien lo decías Es este domingo 6 de julio, el punto de encuentro es en Costanera y Hernández A partir de las 6 de la tarde nos vamos a estar juntando con todas las chicas que quieran participar de este casting Somos Radio Noticias Web